Música Cuando más tranquila te hayes En este sueño hermoso Oye, lo ruego De quien de veras te ama Música Pa' que sepa que te quiero Música Te daré una prenda mala Música Me acerco a tu puerta Música Hasta los pies de tu cama Música Y yo pelándote alerta Música Pa' que sepa que te quiero Música Te daré una prueba cierta Música En el mundo no hay otro hombre Que te quiera Música Música Me acerco a tu puerta Música Música Tú durmiendo muy ufana Música Y yo pelándote alerta Música Pa' que sepa que te quiero Música Música En el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Música 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 Música